Bueno, yo estuve 15 años. Estuve en comités que nunca funcionaron. 20 años estuvimos en un comité, después en otro, los cambiamos acá. Es que este te va a salir, es que después fuimos hasta Paine a un comité, porque pensamos que la señora dijo en un año sale. Pasó el año y nunca salió, pues hasta ahora no ha salido. Yo llevo, bueno, 10 años estuve en comité, de uno en otro comité, harta espera, yendo a reuniones. Después vi que ya no iba para ningún lado eso, y empecé a postular a los subsidios que daba el gobierno. Me conseguí préstamos para meterme a un comité, porque decían, no, si ese comité va a salir, va a ser el primero. Ya fui, es pérdida de plata, más que nada un comité pagando cuote, cuestiones, que al final yo dije, años luz tener una casa. Sí, había perdido la fe, sí, porque busqué casa, llevaba ya dos años buscando casa y no encontraba. Llegué hasta allá, hasta Talagante buscando casa, y no me resultó nada. Estuvimos como cuatro años, más o menos, tres años, trabajando, juntando la plata para que pudiera salir el subsidio. Fui a la vivienda de la municipalidad a consultar, me dijeron qué procesos tenía que hacer, cómo hacerlo, qué papeles llevar, y ahí empecé. Nos decían qué papel traer, cómo hacerlo, a dónde ir a sacarlo, y por eso estoy más que contenta. Cuando yo llegué a la oficina de la vivienda, a mí me aclararon la película, que experta en este tema. Bueno, me acerqué a la oficina de la vivienda, me orientaron, me ayudaron, y ahora ya es el subsidio más la vivienda, o sea, ya no es un sueño, es una realidad. Y un día una chiquilla me dijo que me fuera a inscribir a la oficina de la vivienda, porque ahí estaban recibiendo los subsidios, y fui, me fui a inscribirme, y salí y llamó. Y postulé a través del municipio, que fue en diciembre del año pasado, con ellos. Y ahí en febrero de este año me dieron la noticia de que había salido favorecida con el subsidio. Yo dije, a lo mejor una de esas puede ser que salga, porque una amiga, bueno, postuló cuatro veces, a la cuarta le salió. Yo dije, ya no importa, postulé sin ganas, sin ganas. Pero me lo gané al siguiente mes, o sea, fue así de rápido. Y no, me llaman de la vivienda, y vine a la reunión ese día, y me dijeron que me habían ganado mi casa. Y yo no la creía, porque yo iba sin ninguna fe. A las personas, a las familias, que se puedan esforzar, ¿cierto? Y poder juntar esa platita, y que tengan esa oportunidad, así como nosotros hemos tenido esta oportunidad de esta casa, también, yo creo que también va a ser para ellos. Que vayan, que vayan al municipio, consulten. Que no pierdan la esperanza, eso es todo. Y que tengan su platita ahorrada, que no la saquen. Y la gente que postule, que postule, que se acerque a la oficina de la vivienda, que los van a orientar súper bien, los ayudan, los motivan. Y nada, pues, hay que seguir adelante, hasta lograrlo. Que lo haga, es una oportunidad que no se dan dos veces la vida. Entonces, ahora donde la gente que no está con casa, tiene que aprovechar, y tiene que postular ahora. Pero esto de que es real, es real.